Bueno, mis bellos, hermosos, preciosos, aquí yo quería como darles un pequeño aporte de mi lado porque varias personas que ya han trabajado conmigo les gusta mucho cómo yo hago presentaciones y todo lo hago 100% en Figma, algunas cositas me ayudan con Photoshop, Dalí, obviamente detrás ahí de Bambalina, pero bueno, aquí como contarles unos pequeños tips más o menos de que no es para nada difícil hacer presentaciones bacanes en Figma, todo así hecho con full amor y bueno, la idea es como que darles unos pequeños tips, no hay que ser un genio en Figma para aprender estas cosas y es más rápido de lo que parece en realidad. Entonces, antes de comenzar, pues primero ya saben, aquí todo el rato está el QR, bueno, también aquí en la plantilla de StreamYard está el QR, por favor, lo único que pido a cambio de mi conocimiento es que donen por esta causa súper noble, yo tengo cinco años aquí en Chile y ya Chile es mi segundo hogar y yo feliz aquí es de Controvil, así que lo único que pido a cambio es que o compartan, si no pueden donar, compartan, corren la voz, coméntenla a todos sus familiares y amigos que esta causa es más que todo para el increíble cuerpo de bomberas. Entonces, bueno, la idea un poco es que para los que no me conozcan, porque hay muchísima gente ahorita, yo soy Ana, actualmente soy streamer en Twitch, no soy desarrolladora, soy UX designer, he sido pro designer y estoy, mi próximo desafío es ser UX engineer, más que nada también soy voluntaria, me encanta enseñar, compartir mi conocimiento, es una forma de yo contribuirle, digamos, como al universo, no sé, a todos los demás, todo lo que se me ha enseñado, me han ayudado y es como mi forma también de darle a otros un poquito de mi conocimiento basado en mi experiencia, obviamente, no soy como, wow, la mejor UX del mundo y nada, todo es como muy humildemente, es mi punto de vista, pues, y algo que comparto un poco es que ser streamer me ha dado oportunidades de conocer a otras personas y aprender muchísimo. Entonces, soy voluntaria también en las, no solamente en JavaScript Chile, en Womerset Micros también, en la recientemente fundada comunidad de JavaScript Venezuela, ahí que también, con lo que me quieran, y la Spark Code, que bueno, estamos preparando muchas cositas para, para todos y todas aquí. Es así como a manera de introducción. Entonces, vayamos así un poquito al grano. Yo sé que ustedes quieren como saber qué cosas son posibles hacer con Figma. Figma es una herramienta que no solamente ha evolucionado para hacer prototipos en alta fidelidad, para los que no saben, Figma es una herramienta que es fiel para nosotros los diseñadores, y hoy en día Figma ha evolucionado tanto y ha mejorado muchísimo que podemos hacer animaciones. Sin ser expertos en el tema de animación, obviamente hay que tener un mínimo de conocimiento, pero todo esto es como 100% así, Figma, todo. Eso en sí, van a ver que el QR va a estar en todas las láminas ojo, así que acuérdense ahí de lo único que les pido a cambio. Entonces, ahí un poquito lo básico, todas las presentaciones, las cosas que yo he construido para las comunidades en las que anteriormente les mostré. Es fácil para mí hacer este tipo de presentaciones porque, bueno, obviamente mi trayectoria me ha ido como ayudando a adquirir la habilidad, así que si tú de repente quieres aprender a diseñar o manejarte con Figma, lo primero que les cuento es que la experiencia hacia el maestro, yo no aprendí de esto a la noche o a la mañana, la idea es como un poquito contarles cómo lo hago para ver si les puedo facilitar un poquito más el camino en ese sentido de cómo pudieran como terminar haciendo así como esas presentaciones hermosas que yo sé que ustedes quieren hacer para su trabajo. Y el primer tip que yo les voy a compartir es que busquen referencias. Yo, si yo no busco referencias, yo en verdad me cuesta muchísimo como partir de cero. Entonces, como buena diseñadora, me pongo como a investigar, a ver qué hacen otros diseñadores, me sirve muchísimo meterme en comunidades. Actualmente, bueno, mis principales redes sociales como mis fuentes de inspiración, digamoslo así, son Pinterest, Vijan, Instagram. Trato como de buscar trabajo que han hecho ya otros diseñadores, obviamente no para copiarlo, ojo, nunca, no está bien copiar el trabajo de los demás, pero sí me sirve para darme pie y también mantenerme en cuáles son las tendencias hoy en día para yo saber más o menos cómo diagramar las cosas. O sea, sí, como he visto tantas referencias, ya más o menos como que en mi cabeza, bueno, puedo como adelantarme y saber cómo va a quedar el diseño final, digámoslo así. Adicional a eso, y esto es como un tipsito, así que les quiero dar, si ven por acá. Esta presentación y las últimas presentaciones que estoy haciendo para las comunidades en las que hoy en día soy voluntaria, son inspiradas con una tendencia que está en el diseño, miren, aquí está Harley, que está en el diseño web que se llama Venture Grip, así un poquito de clase rapidito. Más que nada, Venture Grip nace de, y está bien interesante, nace de estos potecitos de comida que ustedes ven que son como japoneses, aquí puse como una referencia que prácticamente son cuadraditos y los japoneses saben que siempre colocan, como distribuyen su comida de manera como muy ordenadita. Esos paquetitos, o sea, como esos potecitos donde en Venezuela le decimos lancheras para llevar nuestra comida, se llaman bento. Entonces, este nombre de bento grip, como este estilo que ustedes ven hoy en día acá, nace por ese estilo japonés que ellos tienen para distribuir su comida y llevar su comida y todo eso. Entonces, el bento de grip hoy en día es una de las tendencias para diagramar en las webs. Y más o menos ustedes se fijan, pues, a los que tienen Mac o se han metido en algún momento a las páginas de Apple para, no sé, hacer sus compras o qué sé yo, ustedes van a ver que todo está como diagramado así perfecto en unas grillas, todo centrado, con cuadrados, poca información. Entonces, eso se le llama bento grip. Es como de ese estilo de tendencia. Sí, yo soy muy otaku. Por ahí estoy leyendo al chat para que vean que sí los estoy viendo. Entonces, cuando yo voy a introducir o buscar en cualquiera de las plataformas ya mencionadas anteriormente, ya sea Veehan o Pinterest, principalmente Pinterest, coloco, no sé, diagramación de landing page con bento grip o bento grip UI. Como que esos son como las palabras claves que yo utilizo para buscar fácilmente. Pueden como añadir, no sé, colores, bento grip, dark mode, cosas así para que sea más rápida como su motor de búsqueda, digámoslo así. Entonces, hay como un tipcito adicional de bento grip tendencia y es lo que me inspira bastante y me encanta como el estilo minimalista. Un gusto mío. Ya te vamos a dar galletas. Lo otro, así como tip adicional, para que tengan como, si se fijan en esta misma presentación, yo siempre trato de jugar mucho con la jerarquía de cómo se visualiza la información. Trato de que los textos no sean como con demasiados caracteres, que sean legibles. Trato de jugar mucho con los contrastes. Si se fijan como que las palabras claves, las marco, no sé, con un color blanco o un color distinto. Juego mucho porque el bento tiene como también esta magia, esta tendencia que la podemos hacer en Figma. Lo vamos a hacer todo en vivo. Yo sé que esto parece muy práctico, pero es muy teórico, pero vamos a ver cómo se hace en vivo en Figma. Si se fijan aquí las cards, o sea, yo puse intencionalmente como, bueno, aquí unas letras como para que pudieran ver que también podemos jugar con la transparencia y como, digamos, como este blur para que no intervenga con la legibilidad de los textos con el fondo. Juego mucho con los borders de los contenedores, de las cards en este caso, para que quede como sutilmente ese toque de brillos. Es muy clave y yo lo utilizo mucho a la hora de diseñar presentaciones para que sea más moderno, degradados, o sea, ese tipo de cositas para que tenga como ese toque sutil medio futurista. Entonces, eso... Sí, está bien, que están viendo esta charla para armar su presentación. Ahí tiene varios ticsitos. Entonces, eso es así como en grandes rasgos, muy la teoría. Entonces, yo quería como... Esto es muy, muy cortito, no quiero robarles el tiempo. Yo sé que quieren ver a Barbarita. La idea es que yo les voy a hacer aquí en vivo, me avisan... Sí, sí, se ve. Estoy como viendo el stream. Voy a hacer como en vivo la última diapositiva para enseñarles un poco cómo se maneja Figma. Voy a tratar de que se vea como bien los Zoom y todo eso. Donde quiero agradecerle a todos ustedes por compartir sus donaciones y eso. Entonces, voy a diagramar rápidamente aquí una lámina con este mismo estilo para que ustedes vean cómo yo me manejo con el Figma. No utilizo autolayado ni nada de eso, así que tranquilos. Dejé aquí como los elementos ya de una vez listos para no tener que quitarles demasiado tiempo. No se me ahorran. Y bueno, nada, eso. Básicamente, trato de que si yo quiero que haya como un estilo y que se vea como un efecto de tridimensionalidad, trato de que haya una imagen. En este caso, esto lo generé con inteligencia artificial. Ojo, me habría gustado como que fuera la placa real de los bomberos de Chile, pero bueno, ya ustedes entienden un poco la intención. Trato como que haya una imagen que aporte jerarquía. En este caso, yo voy a dejar esta placa aquí atrás. Y algo que también tiene mucho esta tendencia del Bento Grip es que los fondos casi siempre son fondos dark o colores oscuros para que el cuerpo de texto o la información haga bastante contraste. Pero adicionalmente, para que no se vea demasiado plano, utilizamos estos, como digamos, estos círculos que al final, si voy a hacer zoom por si nadie lo ve, es simplemente un círculo con un efecto radial que está aquí. Bueno, aquí desde Figma pueden convertirlo en radial. Y ustedes, bueno, escogen el tono de color. Traten, sí, de que cuando vayan a colocar el segundo color para manejar el degradado, o sea, para que finalice el degradado, sea el color de fondo, que en este caso es un gris, ahí, X, y que termine, siempre termine como en cero para que sea como más armonioso el degradado y no se vea como marcado el círculo, pues. Eso como para que lo tengan así como tip adicional. Si se fijan también, desde acá en Figma, yo no lo tengo como 100%, porque yo no quiero que esto como llame demasiado la atención del espectador, porque mi idea es que el espectador vea el contenido. Entonces aquí, desde Figma, desde la sección de fill, ustedes pueden como bajarle el porcentaje que haya como una transparencia. Este, salgo del soto, ¿no? Pobre Omar. Este, y la idea es que vayan como distribuyendo estos elementos, traten de que sean en las esquinas, o sea, que no sea como demasiado, como insisto, que distraiga al espectador para que se vea agradable. Si ustedes estos círculos los colocan detrás de un elemento o de alguna de las cargas que contengan información, va a darle como este efecto de que esta cara está brillando. O sea, y simplemente fíjense que es un círculo con un degradado y lo que hacen es que lo mandan hacia atrás, bring to front, si alguien no lo sabe. Y ya de ahí está como empezando a agarrar un efecto, ese elemento que quiero que destaque, que porque quiero que ustedes donen, a cambio de, insisto, de toda esta información que les estoy dando. Entonces ya lo demás es simplemente construir y jugar con la jerarquía de la información. En este caso, quiero que el gracias sea algo que se note muchísimo. ¿Tú ya? Perdón. Cuando yo hablo de que jueguen con las jerarquías, de la información es que no le tengan miedo a que se vean grandes ciertos elementos que ustedes quieren que destaquen. En este caso yo voy a exagerar, no sé, vamos a ponerle un 200 para que no. Y quiero que esto sea un, un, vamos a ponerle, no, sea mi bol. Y como elemento adicional, no abusen de ponerle demasiado efectos a las cosas, por si acaso, pero en este caso yo quiero colocarle un degradado a las letras, que es como los mismos tonos, tonos de verde que yo venía como jugando. Figma les permite como jugar en, si quieren que el degrado esté como diagonal o algo así. Y bueno, acá para jugar un poquito más, puedo como, algo adicional que pueden hacer es que desde acá ustedes pueden jugar con el espaciado del, entre letras. Si quieren como darle un toque más decorativo, es como, esto es muy, muy visual en verdad. Siempre como respetando de que se pueda como leer la información completamente y no, insisto, no abusen como de los efectos de, que lo coloquen a los, a los, a los textos. Y bueno, algo adicional que les puedo colocar, bueno, en este caso es un texto chiquitito, pero yo trato siempre de que si yo voy a jugar, colocarle cuerpos de texto como más, o sea, con más caracteres, trato de que no compitan la cantidad de información y para eso una forma es que utilicen colores que no sean tan contrastantes, pero tampoco que jueguen en contra de que no sea elegible. En este caso no lo quiero dejar 100% blanco. Le coloco como un tono, obviamente, que vaya haciendo juego con el fondo, ¿ya? Y se vea como más armonioso ese cuerpo de texto, pero, ok, aquí todavía falta algo muy importante que deje de último porque es como, yo creo que lo que a mí más me gusta en lo particular es como yo armo esta SCAR y que tengan este efecto, digamos, como blur, con transparencia y toda esa parte. Entonces voy a armarla aquí en vivo. Ustedes de acá en Figma pueden armar elementos. Ya en este caso voy a armar una caja de texto, una caja, un elemento, ya que es un cuadrado, un rectángulo, mejor dicho. Quiero que este texto quede por delante de esta caja. Si ustedes quieren jugar con el radio de las cajas y no les quede como con esa punta recta, hay dos formas de hacerlo. Cuando hagan hover encima de las cajas, tienen este circulito donde ustedes pueden jugar con el radio. O pueden hacerlo manualmente colocándole aquí algún número. Aquí yo lo exageré, pero la idea es que puedan como hacerlo como ustedes más les acomoden. Yo para este tipo de cosas visuales lo hago así como manualmente. No me doy mucha mala vida por el resto. Lo otro ya es jugar como para que quede con esa transparencia. Entonces, yo lo que hago es que le bajo acá que no sea 100% sólido, sino que haya una transparencia del 50%. Aquí ya comenzamos que ya puedo ver lo que hay por detrás del fondo, pero algo que yo he visto cuando corrijo portafolios en mi stream es que siempre dejan como que los elementos estén detrás del texto y pasa esto, que no se entiende bien porque no hay muy buen contraste con la información. Entonces, eso se arregla con varias maneras. Una es colocándole, bajándole la opacidad a la imagen detrás, pero para que podamos ver como este efecto blur, que es como transparencia que se vea elegante. Desde acá, en Figma, le colocamos efectos, así mucho zoom. Por default, les voy a poner drop shadow, que es como una sombra por detrás, pero en este caso a mí me interesa enseñarles el background blur. ¿Ya? Y ahí si se fijan, voy a hacer mucho zoom, ya está como empezando a perderse la imagen de atrás. De ahí lo que hacemos es subirle el blur a lo que ustedes consideren. En este caso yo lo estoy exagerando, le puse 20, y ahí si se fijan, está como la cara empezando como a perder, a hacer que no se note el fondo, en este caso, de la imagen de atrás. Y, bueno, de ahí es como netamente gusto de ustedes, en el sentido de que, bueno, yo trato de bajarle, en este caso, como estoy jugando con colores oscuros, le bajo la tonalidad, y trato de exagerar mucho más el blur para que se vea más elegante todavía y no haya como problemas de contraste en este caso. Y, adicional, por un detalle mío nada más, yo le coloco stroke, porque trato de seguir como la tendencia. Para colocarles stroke, ustedes pueden como darle más click al más y ya ahí por defecto se les pone un stroke negro. Voy a ponerlo blanco para que se vea. Desde aquí ustedes pueden controlar lo que es el espesor del borde, digámoslo así, para no seguir hablando en inglés, porque yo sé que yo hablo pésimo inglés. Y para que tenga como este tono de brillos y cositas y ese tema, le pongo un degradado desde acá y juego un poco con el degradado. Entonces yo trato de que se vea como de esquina a esquina. Ahí si se fijan se nota. Y trato de que... Acá, para que... Porque quiero que lo vean bien. Aquí, sí. Trato de jugar un poco de que, bueno, en este caso juego con los tonos. Bueno, aquí ya tengo guardado cuáles son los colores que estoy utilizando. Para que se vea así bonito, traten de que no sean tan gruesos para que sea como un poquito más sutil. Y eso es como el efecto que ustedes pueden crear para que tenga como, digamos, estas cartas transparentes y todo el cuento que se vea elegante, digámoslo así, como dicen aquí en Chile. Eso más que nada como para mostrarles cómo hacerles esos efectos, esas cosas. Adicionalmente pueden... Ah, miren, me faltó aquí agregarle, discúlpenme, el logo de la Tecto. Como ya el logo ha estado presente en varios lugares, desde acá yo lo que hago es que le bajo un poquito el tamaño. Vamos a dejarlo aquí. Ah, en este caso no lo voy a dejar de último, me equivoqué. Vamos a dejarlo arriba. Y quiero para que... Porque hay demasiado verde y no quiero que sea como, ah, mucho verde. A esto sí le voy a colocar que sea color completamente en blanco. Y bueno, yo creo que eso en sí, pues, ya no les quiero como robar demasiado, demasiado, demasiado tiempo. Vamos a terminar de posicionarlo para cerrar este mini tutorial. Ana, anuncio para todos, ¿se escucha? Sí, sí, se te escucha. ¿Se escucha? Llegamos al millón. Llegamos al millón. Bueno. Muéstralo, muéstralo, muéstralo nomás. Eso, llegamos al millón de pesos. Mucha, muchas gracias, de verdad. A ti también por sumarte ahora, así que... No, no, está bien. ...te imagino como un estrés. Así que te vuelvo igual ahí para que... Todas están así como on fire en el chat. ¿En serio? Bueno. Sí. No, nada, feliz. Bueno, muchachos, gracias, gracias. Estoy feliz de que llegamos al millón. Bueno, sirvió... Sirvió el regaño que les hice. O sea, por lo menos... Por este conocimiento vamos a llegar al millón, por lo menos. Gracias.